La cosecha de café 2012-2013 ya concluyó, sin embargo la afectación que dejó el hongo de la roya en la región y la caída del precio del grano en el mercado internacional dejó un sabor amargo para los productores de café. El precio de un quintal de este grano tan valioso para el exterior varía por cada país de la región, sin embargo todos dependen de una buena venta en el extranjero. Pero el panorama cambió para esta cosecha, ya que las ganancias por quintal disminuyeron en comparación a la cosecha 2011-2012. Por ejemplo, el costo de producción en Nicaragua de un quintal del grano de oro es de 162 dólares, pero este año en el mercado se cotizó en 171 dólares, obteniendo una ganancia de tan solo 9 dólares. En segunda posición se ubica Guatemala, en ese país para producir un quintal de café se invierte en 150 dólares, mientras que en el exterior se vendió a 113 dólares, dejando una divisa 37 dólares. Seguido está Costa Rica, ya que el costo de producción de un quintal de grano es de 115 dólares y se cotizó en 169 en el mercado, dejando una ganancia de 54 dólares. Mientras que en Honduras solo se invierte 90 dólares para producir un quintal de café y obtuvo una ganancia de 50 dólares en su venta. El Salvador invierte lo mismo y obtuvo una ganancia de 39 dólares. Aunque se nota una leve ganancia con la venta del quintal de café en el extranjero, las cifras son alarmantes en cuanto al ingreso total por cosecha en cada país de Centroamérica. Uno de los más afectados fue Honduras. Solo en la producción 2011-2012 el grano generó 1.400 millones de dólares para el país, mientras que en el 2012-2013 solo alcanzó los 800 millones de dólares, provocando una reducción de ingresos de 600 millones de dólares comparado a la cosecha pasada. Igual Guatemala solo reportó 614 millones de dólares para este año, 372 millones de dólares menos a la producción 2011-2012. Otro país afectado es Costa Rica, ya que solo recibió 300 millones de dólares con la venta de café en el mercado internacional, 152 millones menos a la cosecha anterior. En el caso de Nicaragua se reporta una diferencia de 2 millones de dólares en comparación a la producción 2011-2012. Sin embargo, El Salvador dejó de recibir 212 millones de dólares con la venta de café. Estas cifras perjudicaron directamente a los productores de café en toda la región que dependen de ese grano para subsistir. Sin embargo, las malas noticias continúan para ese sector de la población, ya que la afectación que provocó el brote del hongo de la roya en Centroamérica y la pérdida total de miles de hectáreas que ocasionó la plaga, disminuirá hasta en un 50% la producción de grano en toda la región para la cosecha 2013-2014.